Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentren autoridades civiles, militares, eclesiásticos, cuerpos, bomberos, señoras y señores, este video llega, gracias a Diosito que me provee de todo lo que necesito, esta vez voy a hacer un monosashashin, ya saben el losaru como después de viejo mentero de como se llamaba, ya saben que yo utilizo esos tubos de papel, esta vez hice unos tubos muy gordotes, atravesados con alambres, esta vez salidos porque este mono tiene unas manos largas, aquí he hecho un ganchito, y el tórax sujetado por cartulina para que no se ande chorreando, y también dice una cabecita, una cabecita de cartulina, la cual iré, la cual iré a cubrir a posterior de, ya saben que, papel, papel remojado con, con agua, y también remojado con resina, o goma, o cola, o cualquier cosa que, cuando se, se que se haga durísimo, ahora si voy cubriendo todo, al menos tiene que estar remojado el papel, un día, ¿qué papel uso? pues el de libros, libros que, mis sobrinos ya, ya han dejado, ya han estudiado, y ya todo, así que yo dije, regálenme, y me dijeron, no, y yo les dije, matanga, y me los llevé, ahí vamos formando el, el hocico del, osaru, un trabajo demoroso, un tanto aburrido, pero alguien tiene que hacerlo, y, vamos ahora si con el cuerpo, igual se va a ir harto papel, y hay que dejarlo secar, harto tiempo, pues va a ir mucho papel, es un, es un mono gordo, y hay que darle la complexión física, que se merece, y veamos que tal, queda al final, de este experimento social, y o antisocial, bueno, como sea, bien, una vez seco este muñeco, como podéis ver, he procedido a cortarle, voy a nadar circulaciones con el espilete, así, para que pueda mover, los bracitos, las patitas, la rodilla también, también le corté aquí, porque ahora, voy a necesitar, que utilizar, nuevamente, la matita, aquí mismo, con, la cabeza, y las orejas, y de abrir los picos, para luego, meterle más masita, y modelarle, la cabeza de Osaru, que bruto, me olvidé, de la cola, la cola, que igualmente, la hice, la voy a hacer, con un alambre, y procedo, a cubrirlo, con, esta masita, tirada, en, ART ATTACK, cubrimos todo, una cola gruesita, para que, se pueda ver, si está más o menos, largo, como se llama, y así mismo, voy a proceder, a moldearle, un pecho más frondoso, voy cubriendo todo, y así mismo, le voy a hacer, una mano, entreabierta, y así, voy cubriendo todo, dándole más músculo, más brazos, más pechote, y un puño, que te pueda, reventar, la cara, de un solo golpeo, bien, una vez cubierto todo, el muñeco, vamos a hacer, en medio, así como que, esculpir, los ojos, la trompa, y todo, y añadir más, más masita, en los cachetes, en los colmillos, así mismo, ya le corté, las articulaciones, para que pueda moverlas, y formando, sus dedos, y ir añadiendo, más masita, así mismo, en las patas, y en el puño, izquierdo, bien, ahora sí, voy a pasarle, una manito, de un negro aguado, en todo, este muñequito, tiene que ser, bien aguado, como para que, penetre, en todas las hendiduras, de este mismo, luego, le pasaré, una lijadita, en las partes, donde, se merezca, donde se necesite, que esté, más liso, vamos con su cuerpote, va a entrar, mucha pintura, porque está, muy grandote, desimiesco, personaje, de Dragon Ball, sus manitos, sus patitas, y, no hay que olvidarse, de la cola, que anda por ahí, no sé dónde puse, pero, igual, toca hacerle, el mismo procedimiento, bien, ahora de ir, ya terminando, con este muñequito, como pueden ver, ya lo pinté, todito, de negros, y ahora, toca irle, pasando el café, para que tomen, porque tiene, bueno, le vamos a pasar, el color piel, en las partes, previamente, ya lijadas, lo que viene, siendo el hocico, luego, también, se le irá, pintando sus dientes, los ojos, también, creo que van rojos, no me acuerdo, hay que, examinar bien, el dibujo, sus orejitas, así mismo, con las manos, con las manos, y las patitas, y ahora, y ahora sí, toca pasarle, el color café, de su, de su, de su pelaje, con una, una brochadita media, en seco, nomás, lo vamos pasando así, no tan cargada, la pincelada, media sequita, nada más, y vamos con el cuerpo, y vamos con el cuerpo, y le damos las manos, que sean suficientes, hasta que, quede, very good, y bien amigos, aquí está, el mono, este, el simio, de, Dragon Ball Z, el que, todos los Saiyajins, se han convertido, mirando a la luna, que fue destruida, dos veces, en Dragon Ball, lógicamente, podemos ver ahí, todo con su pelaje, pintado sus ruñitas, en cada una, de sus extremidades, y así mismo, puede mover los brazos, todavía está un poco rígido, pero con la práctica, va aflojando, igualmente, de las patas, de las patas, se mueve un poquito, nada más, todavía está rígido, hay que irle, aflojando, con, movimientos, en fin, hay que, también, agregarle, su cola, está bien grandota, le hice aquí, un huequito, por acá, con un clavo, candente, y ya, ahí tenemos, está el mono, con su cola, y, aquí está la cabeza, de Osaru, y al de, acoplo, y ya está, completamente, hecho, y, ahí está, ¿qué les parece? terrorífico, es una de las, figuras más grandes, que he hecho, junto a ese, mecha Godzilla, que, si les gustaría ver, por allá anda el video, en fin, eso fue todo, por hoy, ya saben, sus sugerencias, siempre son tomadas, en cuenta, algún rato, cae el video, que me han sugerido, y, hagan el favor, de cuidarse, los unos, a los otros, y, todos, por igual, sin más, que añadir, que, si quieren ver, más figuras, de Dragon Ball, que hice, ahí, búsquenle, en el, la lista, de reproducción, ahora si, me voy, diciéndoles, que Dios, los bendiga, buena suerte, y como dijo, el monje, chao, lín,